Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a mostrarles y repetir una vez más la pregunta para el día de hoy, ya que se aprobó, ¿no? Se la tiró a Jaime Delgado e inmediatamente dijo, ¡ay, no sé, eso lo vamos a discutir más adelante! En fin, un saludo para Jaime Delgado. ¿Y los congresistas qué? ¿También deberían prohibirse su reelección inmediata o no? Hay un tuit del congresista Carlos Subino, que le mandamos un saludo también a Luis Taís, dijo, los mejores congresistas son los reelectos. Sería un caos el congreso sin ellos. En el Perú solo se reeligen 12%. A buen entendedor, pocas palabras, el señor Subino no estaría... Además, ojo que yo le he soltado para, no porque esté a favor de la no reelección del congresista, sino para hacer entender un poquito mi punto de vista, que si no es integral, no hay reforma. Punto por punto no cambiamos nada, nada va a mejorar.